...Castillo, quien anunció que denunciará a Panorama por emitir este reportaje que recoge el testimonio de Bruno Pacheco acerca de la entrega de dinero al mandatario. Se hablaba de 30 mil soles. Muy buenas tardes, doctor Caro. La situación sin duda se le complica al presidente de la República, pero anunciar esta denuncia contra Panorama, ¿cómo la interpreta usted en su calidad de abogado? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, evidentemente, este anuncio de acciones legales contra periodistas es un atentado claro contra la libertad de información, la libertad de expresión, porque no estamos hablando acá de informaciones privadas, de informaciones que formen parte de la intimidad personal del presidente, sino estamos hablando de un hecho público. Estamos hablando de hechos de corrupción, delito de cohecho, haber recibido presuntamente dinero, conforme además a la noción de un colaborador eficaz, es decir, no es que el periodista se haya inventado la noticia o haya falseado un documento, al contrario, hay una fuente que está recibiendo un grado de corroboración y aceptación y por lo tanto, digamos, el hecho de difundir esta información, que es de interés directo para la opinión pública, no puede ser considerado desde ningún punto de vista como un hecho delictivo o que pueda agarrar algún tipo de consecuencia. En el ámbito legal, la situación del presidente tras la difusión entonces de estas declaraciones ante la Fiscalía de Bruno Pacheco de la recepción de dinero, de sobres, a cambio de puestos importantísimos en entidades del Estado, ¿complicaría más el escenario político del mandatario? Sin duda que sí, es un hecho gravísimo el que se está imputando acá, como la Fiscalía está, digamos, considerando que hay una organización criminal, que está liderada por el propio presidente de la República, vamos a decirlo así, esta información sobre la recepción de dinero, coimas, sería, digamos, la culminación o la cereza en el pastel, porque una organización criminal por lo general percibe fines lucrativos y si el presidente habría recibido estos dineros, entonces significa que la finalidad de la organización criminal que lidera es precisamente aquella de obtener beneficios económicos de las licitaciones públicas que se venían dando a nivel del sector. Entonces, creo que acá tenemos un componente esencial para la teoría del caso de la Fiscalía y creo que lo más urgente en este momento es la búsqueda de un mecanismo para que el señor Castillo se vaya a su casa, deje de ser el presidente porque su sola presencia en el Poder Ejecutivo liderando el sector interior ya es un peligro para todas las investigaciones porque son los policías los que están a cargo de los regalamientos, las investigaciones, las escuchas ordenadas por los jueces, los seguimientos, entonces, sin ese eslabón, como parte del control por parte de la Fiscalía, lo que vamos a tener acá es muchas trabas en el camino para que se pueda conocer la verdad y puedan haber las sanciones correspondientes. Cada vez que hablan los voceros de gobierno, incluso el propio presidente, ellos argumentan que no hay pruebas. ¿Cómo la Fiscalía podría comprobar que los dichos de Bruno Pacheco son reales? ¿Qué se le debería pedir? Recordemos que la corrupción generalmente es encubierta, subleticia, salvo casos como los de los bladimideos, no hay una prueba plena, directa, digamos, del hecho delictivo. Lo que hay acá es básicamente información que en este caso emana de un colaborador eficaz, pero que tiene que ser evidentemente confirmada o corroborada. Lo que hemos visto en los últimos meses es que cada vez el círculo se va cerrando. Ya no es solo la señora Carelín, ya no es solamente el señor Villaderra, sino ahora su secretario de confianza, y mañana podría ser el señor Silva, los que van comentando, narrando, informando a la Fiscalía sobre cómo se ha manejado esto a nivel del Poder Ejecutivo. Y en el caso del presidente en particular, el hecho de que su propio secretario de confianza, que le ha administrado la agenda, que conoce todos los detalles del proceso, que informe estos datos a la Fiscalía de estos hechos delictivos, hace que la Fiscalía entonces ingrese ya en la zona o el terreno de lo que es la corroboración o confirmación. Y para ello están los registros de visitas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, whatsapps, comunicaciones de cualquier otro índole, y desde luego los testigos que puedan ir dándole vida, vamos a decirlo así, al testimonio del colaborador eficaz. Precisamente esta mañana, Karelin López tenía que presentarse ante la Fiscalía, y decidió no acudir, porque precisamente hoy el abogado del presidente Castillo, Benji Espinosa, podía estar en esta audiencia, incluso preguntarle parte de su testimonio. ¿Cuál es su percepción al respecto? Sí, ahí hay que ver el tema con detalle, porque en general cuando hay un testigo, las partes procesales tienen derecho a acumular las preguntas e interrogantes. Acá hay que tener cuidado, porque la señora Karelin no es un testigo en sentido propio, porque ella es una colaboradora eficaz, sin código, sin una identidad protegida, y está en condición de imputada. Ella aparte de ser colaboradora es una imputada, y los imputados no pueden ser interrogados ni contrainterrogados a nivel procesal, porque esa diligencia es una diligencia que solamente se realiza con presencia de la Fiscalía. Perfecto. O sea, ella estaba, digamos, en su potestad de no acudir. Sí, bueno, muchas veces la Fiscalía formula citaciones, pero en verdad la información de un colaborador eficaz es algo que se obtiene y se tramita dentro del cuaderno de colaboración eficaz, que es un cuaderno reservado, al cual no tienen acceso las partes, y menos los abogados de otras defensas. También quisiera consultarle sobre la situación del abogado de Hugo Espino, este empresario que también tenía varios proyectos en Cajamarca, que reconoce que los cuñados de Pedro Castillo le depositaron 90 mil soles al empresario y su hermana. ¿Qué pasa con esto también? Sí, ahí hay que tener también cuidado, porque yo justo lo dije hace unos días, siempre las justificaciones aparecen con posterioridad, ¿no? Primero se descubre el hecho y luego dicen que es una herencia, me prestó, me dio, me quería ayudar. Un contrato de préstamo, un contrato de mutuo, tiene que tener alguna formalidad, por ejemplo, tiene que haberse pactado una tasa de interés, tendría que haber un documento escrito, eventualmente un correo electrónico, un chat, un documento de fecha cierta, para darle verosimilitud a esta información. Generalmente en los casos del abogado de activos, todo el mundo trata de parchar los problemas, cuando ya he descubierto el acto, que en este caso significaría transferencia de dinero, de parte de personas que están en el circuito de los llamados políticamente expuestos. Los personajes políticamente expuestos son los que tienen poder dentro del sector público, en este caso el presidente. Su entorno, su esposa, sus cuñados, están vinculados a las reglas de los personajes políticamente expuestos, y por lo tanto existe el deber de aplicar la llamada de vida de inigencia reforzada, es decir, los bancos, la UIF, tienen que hacer un análisis, ya no formal, ya no se trata de ver si es que en verdad hay un contrato escrito con una fórmula ahí de intereses, sino lo que se trata es de ver si es que realmente ha habido un préstamo. Muchas veces sucede que estos son un solo argumento de defensa, y es falso que exista un préstamo, un herencio, lo que fuera, porque cuando hay lavado de dinero, de por medio lo que se busca básicamente es ocultarnos el origen delictivo del gobierno. Y acá creo que la hipótesis que tiene la fiscalía es una hipótesis que va a tener que manejarse en ese nivel. Muy bien, muchas gracias doctor Caro por su análisis, y recordemos que el presidente Castillo ha sido citado por la fiscalía el próximo 4 y 8, 9, corrijo, de agosto. Bien, vamos a continuar.